ECO Mundial te presenta una de las sedes de la Copa del Mundo, Samara, ciudad del sudoeste de Rusia en el Distrito Federal del Volga, antiguamente conocida como Kuybyshev en los tiempos soviéticos. En esa época era la capital de la industria aeroespacial y militar del país. Hoy día es un gran centro industrial y de transportes en la Rusia europea. Samara posee varios récords. Tiene el malecón fluvial más largo de Rusia, 5 kilómetros, el edificio de la estación ferroviaria más alto de Europa y la plaza más grande del continente, 17,4 hectáreas. Uno de los principales atractivos turísticos es el Museo Samara Espacial, que exhibe todo lo que fue la conquista del espacio por parte de los rusos. En Samara se jugarán cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial, incluida una presentación uruguaya y otra colombiana, un partido de octavos de final y otro de cuartos de final. Eco Mundial te presentó una de las sedes de la Copa, Samara.